Desde hace varios días se ha hecho viral en redes sociales las denuncias que hizo un fotógrafo sobre la situación en las cuales se encuentra el Páramo de Sonzón. Enorme cantidad de basuras, deforestación, turismo invasivo, cultivos a gran escala, instituciones permisivas y sobre todo la indiferencia de la ciudadanía son los mayores enemigos del Páramo de Sonzón. Luisa, al parecer no somos conscientes de la riqueza que implica tener este tipo de ecosistemas y de la fragilidad que lo caracteriza. Además, en el Páramo de Sonzón nacen aproximadamente siete ríos y un número importante de quebradas. Por ello, Sonzón TV Noticias preparó este informe especial sobre los peligros que enfrenta este delicado sistema denominado Páramo de Sonzón. Sebastián Montoya, fotógrafo de profesión, fue quien realizó la denuncia en sus redes sociales. Sobre la situación actual, específicamente del Cero de la Vieja, y fue él quien concretó con un grupo de amigos de Medellín realizar una jornada de limpieza en este lugar. Precisamente estaba viendo que las fotografías del sitio se volvían muy virales, entonces quise también volver viral la problemática. Entonces hice una publicación y hubo demasiada gente interesada. A raíz de eso se logró formar un equipo de personas, pues sí, fueron más que todo de Medellín. De acá de Sonzón también hay ciertas personas que están apoyando de otra manera, porque subir a hacer la limpieza, pues la manera de aportar no es solamente subir a hacer la limpieza. Uno, porque cualquiera no es capaz de subir allá y menos a traerse un costal encima lleno de basura. Y otra, porque aquí se necesita mucha gestión, tenemos personas que nos han ayudado mucho con contactos, aquí hay una señora que nos está recibiendo y dando comida amablemente y de todo corazón. A nosotros pues que venimos desde allá, desde Medellín, esa es como la intención, limpiar el páramo, conservar ese tipo de ecosistemas y más este que sentimos que está como tan descuidado por las entidades que realmente deberían encargarse de eso. Costales completamente llenos de basuras fue el resultado de la jornada de limpieza. Fue tal la cantidad de basura que fue imposible traerla toda. Los jóvenes que subieron a recogerla dejaron seis bultos en la cima ante la imposibilidad de bajarlos todos. A mí me impresionó muchísimo la fauna que hay en el lugar y sí queda uno como un poquito triste como tanta basura que encontramos, porque aunque no es tan evidente en el espacio, pero de todas maneras hay un pozo, como dos metros de basura que pues es algo que se está saliendo de control. Otra cosa que como que lo deja uno como aburrido es que el camino es un poco difícil y entonces la gente lo que está haciendo es cortando la vegetación de los lados y hay orquídeas, hay demasiada vegetación y todo lo están cortando para hacer más fácil el acceso. Sí, bueno, los paramos es como el ecosistema más débil, pues que eso se le llama poca resiliencia, que es que a los cambios son los más sensibles y los que menos se adaptan. Si bien tenemos que tener en cuenta que en Frailejón crece un centímetro por año, entonces, imagínense, diez años para tener solo un tamaño mínimo, que a la gente visiblemente podrá decir que es como un bebé, por así decirlo. Entonces, si la mochamos en dos segundos, entonces, ¿cuánto se va a demorar otra vez para recuperarse ese ecosistema? Le lleva años, le lleva muchísimos años. De un tiempo para acá, pues se ha visto como que aumenta ese tema de las basuras, aumenta el tema de los rayones en las piedras, ya incluso no solamente es que rayan las piedras, sino las plantas también están sufriendo de eso. Entonces, incluso una de las cosas que encontramos pues dentro de los huecos que dispusieron para las basuras fue la pintura, la misma pintura y los aerosoles con los que han pintado las plantas y las piedras y pues realmente es un tema como muy preocupante, entonces a uno le duele y quiere hacer algo porque ve que nadie más está haciendo algo. Uno de los factores que más preocupa es el aumento desmedido del turismo al sitio, entre ellos el religioso que incluso al llevar veladoras han ocasionado quema de parte de la flora del espacio. Porque sí, nosotros queremos hacerlo y todo, pero necesitamos como que la autoridad se vincule y se apropie de todas esas acciones que necesitan los lugares naturales. Ustedes deben como apersonarse más de lo que tienen, como empezar a conocer más de lo que tienen, que lo que tienen alrededor no es simplemente una montaña más, sino que son ecosistemas demasiado importantes. Tienen páramos que son los mismos ecosistemas que filtran y les traen el agua que ustedes consumen acá. Entonces sí, la invitación es esa, a que cuiden, a que no destruyan, a que cuando vayan a disfrutar sepan cómo disfrutar. La idea sí, la idea no es cerrar como todo eso, cerrar todas esas montañas a que las conozcan, sino que ustedes aprendan que no es ir a tirar basura, sino ir a deleitarse con un paisaje, estar allí un ratico y volver a bajar, pero todo lo que subieron, llevarlo de nuevo a casa, porque sí, ese no es el lugar para dejar todo eso. Estos cuatro jóvenes, todos de la ciudad de Medellín, decidieron hacer una obra por una de las mayores riquezas de los sonsoneños, el páramo. Se espera que autoridades de toda índole y, por supuesto, los ciudadanos, tomen conciencia de dónde se extrae el agua que toman todos los días. Por su parte, las entidades encargadas de proteger y velar, porque la normatividad actual se cumpla en relación al cuidado del páramo, también dieron su punto de vista. Cornare, la Policía Ambiental, Aguas del Páramo y la Administración Municipal muestran su preocupación ante el tema y se comprometen a hacer cumplir la normatividad. Ante el crecimiento desbordado del turismo a estos espacios, la inquietud es qué está haciendo la Corporación Ambiental y la Administración Municipal para cumplir su deber de proteger el páramo de Sonsón. ¿Qué ha hecho Cornare? Hemos hecho muchas cosas y nos faltan muchas por hacer, la verdad, así sea. Por ejemplo, la declaratoria del DRMI para Sonsón-Maitamá es una iniciativa importante, nos faculta la norma, ya es un determinante ambiental que debe ser incorporado en esos instrumentos de planificación del territorio que lo debe hacer el municipio de Sonsón porque tiene jurisdicción allí, Argelia porque también tiene sus veredas, Nariño y Abejorral. Los cuatro tienen implicación en este DRMI. ¿Qué hemos hecho también? Bien, dentro de eso hay unas acciones concretas de difusión a la comunidad. Existen cinco audiovisuales, cuñas radiales también se elaboraron. ¿Con quién? Con comunidad de aquí de la región. Lo otro que queremos hacer y que ya se va a empezar a hacer en esta nueva administración de Cornare es la implementación de los CAICA. Los CAICA son centros de atención integral a esas zonas de fragilidad y lo vamos a empezar a hacer en las zonas que están declaradas. Está bien que tengamos ese espíritu religioso, pero quizás una veladora en un punto de estos, más que hacer bien, puede hacer mal. Entonces las veladoras hay que colocarlas pero en un sitio donde haya un control. Sí, nosotros tenemos y capacitamos a través de un programa que tenemos nosotros en la corporación, que son las Ecorrutas. Aquí hay una Ecorruta que está debidamente identificada por nosotros y que se le fortaleció para el páramo de Sonzón. La idea es que se identifiquen esas otras rutas, que se fortalezcan. ¿Con qué? Con capacitación, con señalética. La señalética es fundamental y esa es la primera tarea que vamos a tener que ponernos las pilas nosotros urgentemente, hacer una muy buena señalética donde le informemos a la gente qué se puede y qué se debe. Al dejar estas basuras en estos sitios que son áreas protegidas, dan también lo que son infracciones, se les puede imponer comparendo, se pueden hasta capturar también las personas que han dejado, hacen como tipo de rituales allá con velas y se observa que se ha quemado ciertos puntos del páramo. Entonces, invitar a aquellas personas que ejercen la actividad de guías, cuando lleguen a la comunidad a disfrutar de este sitio, decirles que no tienen la basura en el páramo, que la bajen o los mismos guías, pues recogerla y traerla al sitio debido para la disposición de esta basura. Por otra parte, los cultivos a gran escala en zonas cercanas a la cuenca del río Sonzón, es otro problema que preocupa, pues es de allí de donde se abastece la planta de tratamiento de agua potable de Aguas del Páramo. Sí, hay una responsabilidad compartida y es que está haciendo la empresa de servicios públicos de Sonzón, Aguas del Páramo, para la conservación de esos territorios que son, digamos, la recarga de agua para ellos. Hay una responsabilidad compartida en el municipio coronario. Nosotros tenemos los instrumentos jurídicos y administrativos para actuar, pero lo que decimos, si hay un ordenamiento del territorio, si hay unas autorizaciones de aprovechamiento de los suelos, es muy complejo esta contradicción que hay. Nosotros qué queremos hacer y hemos venido promocionando con los cultivadores de aguacate las buenas prácticas. O sea, no es que estemos satanizando que los cultivos sean malos, los cultivos son buenos, eso genera desarrollo y genera divisas para el municipio, pero hay que hacerlos bien hechos. Hay que respetar los retiros de las fuentes de agua, las rondas hídricas. Tenemos acuerdo de rondas hídricas, es un determinante ambiental. Pregunta, ¿el municipio lo está aplicando? Aguas del Páramo lo está aplicando. Entonces son responsabilidades compartidas, que no es solamente la autoridad, porque nosotros no tenemos el personal técnico para estar detrás de cada dueño de finca. Señor, usted sí está dando el retiro. Señor, usted sí colocó el cerco. Señor, usted no puede permitir que la vaca se le meta ya a la fuente de agua a contaminar. Y no es que Cornare estemos escurriéndonos de la responsabilidad y haciéndonos de la vista gorda. Todos tenemos responsabilidad. Y en la medida que nos están llegando aquí las denuncias, vamos y las atendemos y hacemos los requerimientos. Obviamente tenemos que acogernos a los debidos procesos administrativos. Porque lo que estamos buscando es mirar que se haga un plan de acción desde Cornare que permita acompañar más a estas instituciones, pero también fortalecer mucho el tema de los recursos naturales. Obviamente la empresa sola no lo puede hacer, el municipio solo no lo puede hacer, porque digamos que los predios tienen un alto costo. Y la idea es que podamos hacer una articulación, empresa, servicios públicos, municipio y Cornare, donde podamos apoyar las tres instituciones y de pronto así podamos impactar más frente a esa compra de predios para protección en el territorio. El compromiso es, por supuesto, cuidarlo, ayudar a que no se siga deforestando y planteándole alternativas a los campesinos que les permita desarrollar proyectos productivos, trabajar sin tener que abandonar allá entonces sus fincas, sus tierras. Entonces es el compromiso con ellos, con el páramo, por supuesto, aportar con los proyectos PRI, aportar con la vigilancia y el control para que otras personas, otras entidades no quieran llegar allá a hacer daños que van a perjudicar entonces el normal funcionamiento del ecosistema páramo que tenemos. Es de lo valioso, de lo fundamental y de lo más importante que tenemos y es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad cuidarlo, protegerlo. Según las autoridades, el mayor inconveniente relacionado con este tema es la desactualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. La apuesta principal es aprobar ese PBOT este año, es una responsabilidad con la que hay que cumplir, entonces el propósito es darle ya salida en el transcurso del año al PBOT, terminarlo de consolidar también con la socialización con las comunidades, presentárselo posteriormente después de que esté terminado al Consejo y que por supuesto se hagan las discusiones correspondientes y ya pruebe por qué, porque si no ordenamos el territorio pues no sabremos tampoco para dónde vamos. Se espera que todos estos compromisos se cumplan y que las autoridades tomen medidas efectivas en un verdadero cuidado y protección del páramo de Sonzón.